Como ya hemos visto en antiguos videos, existen varias formas de cercar un terreno. Esta quizás es una de las más económicas, es el cerco prefabricado. Por su versatilidad y facilidad de poder transportar de un punto a otro y también en su colocación, es uno de los más elegidos al momento de cercar un terreno grande. Otra ventaja que tiene este tipo de muros es que podemos encontrarlos en diferentes imágenes, colores, texturas, que se pueden elegir de acuerdo al tipo de edificación en la cual lo puedes colocar. El precio de este material en promedio es de 90 a 100 soles por metro lineal. Esto no incluye la colocación. La colocación va a depender mucho del lugar, porque si este terreno no fuera plano como vemos aquí, sería un poco más costosa su instalación. El precio va a depender de dos factores. Primero, la altura que quieres lograr con el muro prefabricado, porque de acuerdo a eso, estos postes que tenemos aquí van a tener que ser más grandes para que puedan sujetar a estas placas que tienen una altura de 40 a 45 centímetros normalmente. El segundo factor es la longitud. ¿Cuántos metros lineales? De acuerdo a eso, también te van a ajustar el precio por cada metro lineal, ya que la medida es por metro lineal. Y un tercer factor, que también es muy importante, es el material que van a utilizar. Si tú vas a quererlo para una zona que va a estar bien cerca a la playa o una zona muy salitrosa, te recomiendo que en planta menciones esto y que fabriquen tus placas con un cemento que sea resistente a los sulfatos y a las sales, que es un cemento tipo 2 o también conocido como un cemento antizalitre. De todas maneras, esto va a influir directamente en el costo por metro lineal, pero también vas a tener un muro que va a ser más durable. Si quieres saber cómo se instalan estos muros, puedes comentarme aquí debajo y en un próximo video te lo explico.